Yo no me quería enamorar hasta que llegara... ¿Cómo se te ocurra hacerme esto? Soy una mujer casada. ¿Cómo te atreviste a ir a mi casa? No tienes derecho. Lo que siento por ti es más fuerte que yo, Virginia. Yo sé, yo sé que no debo buscarte. Sí, pero no lo puedo evitar. Cállate. Tenía que verte. Cállate. Yo no puedo dejar de pensar en ti ni un minuto. Es una fuerza que me arrastra a tu lado. Cállate. Te deseo. Cállate, ¿qué harás? Cállate, cállate. Cállate, ¿cuándo? Cállate. Cállate. Cállate.